Mi vida pasa por lo que es la pelota, todo se dimensiona lo que es el fútbol y tenía muy bien en claro eso, que yo quería ser entrenador desde un primer momento. Ya me sentía técnico dentro de la cancha y bueno, acá estoy, hoy tratando de formar jugadores y bueno, de que saquen algo y aprendan día a día. Pero el hecho de que hayas decidido ser técnico, quizás te llevó en muy poquito tiempo a lograr algo impensado en tu vida profesional, en tu vida deportiva, porque hace apenas 2 o 3 años dijiste no juego más, voy a ser técnico y hoy y hace ya un par de años, estás dirigiendo nada más ni nada menos que en uno de los clubes más importantes de la República Argentina, Neol Solboy de Rosario. Sí, sí, también, digamos, eso es algo que uno inicia la carrera de entrenador y siempre quiere dirigir los mejores clubes, los mejores equipos. Uno no sabe cuándo te llega la oportunidad, como cuando uno es futbolista, siempre tiene que estar preparado, pero bueno, cuando se me da la posibilidad allá por el 2015 de ingresar a Newell, creo que no lo dudé un instante y bueno, también soy hincha de Newell de toda la vida y bueno, creo que eso hace a que uno siempre deje un plus extra más en la institución. Bueno, hablando de pasos acelerados, de un rápido camino, debemos decir que hubo un paso previo en tu carrera deportiva como entrenador antes de llegar a Newell. Sí, lo primero que hice, que lo que tenía bien en claro era, quería estudiar, quería recibirme como técnico y luego arrancar la carrera. Y bueno, sí, tuve pasos, inicié en el club provincial, en Rosario, después bueno, tuve un paso acá por la escuela de Maxi Sarro, después Atlético en Palme, un paso por Riveras también y bueno, y después en el año 2015 fue donde ingresó a Newell y bueno, hoy por hoy defendiendo los colores de la institución. Uno creciendo de división a división, de dirigir los más chiquitos a dirigir chicos más grandes, a este último año tener experiencia en el fútbol juvenil de Newell, con la sexta división y bueno, y como bien lo dijiste vos, el plus de ser seleccionado por la Asociación Rosarina para ir a representar a, en este caso, a la Asociación Rosarina, a Rosario mismo, pero fuimos el único equipo de Argentina que fue a jugar la Disney Cup y bueno, bien dijiste vos, para mí fue ir a jugar un mundial y creo que los chicos también lo sintieron de esa manera. Y además, como si esto fuera poco, otro orgullo seguramente para vos, haber llevado a chicos de Villa Constitución. Sí, sí, también tuvieron la posibilidad de ir chicos de Villa al torneo y bueno, como siempre digo, uno ahí ya es un técnico seleccionador y ya uno empieza, mira digamos estas experiencias y estos torneos los miras desde otras perspectivas, por ahí queda Newell's a un lado, digamos, más allá de que uno va en representación de Newell's, digamos, cuando se me dio la posibilidad que me llamaron, que tuve el aval de la institución, para mí fue un orgullo muy grande, muy lindo, porque creo que son oportunidades y no hay que dejarlas pasar y uno no sabe si se vuelve a repetir o no, pero para mí fue de lo más lindo que me tocó vivir en el fútbol. Ojalá que se te dé todo lo que estás diciendo y que se repita el 2017, que sea mejor el 2018, te lo merecés, te conocemos desde hace muchísimo tiempo, de cuando eras chiquitito y corrías atrás de la pelota acá en Rivera, porque corrías atrás de la pelota, después empezaste a jugar y ahora estás dirigiendo lo mejor. Bueno, Carlos, te agradezco, agradezco esta invitación, porque uno se debe a esta ciudad, nunca me olvido del Club Rivera, en donde uno se formó, en donde uno vivió, digamos, toda su infancia, sus distintas etapas de la adolescencia, estoy muy orgulloso de todo lo que me dio el club, de la gente de Villa Constitución, que siempre me apoyó en todo y uno cuando va caminando, cuando cualquier satisfacción que le toque a uno, siempre la gente te lo reconoce, los amigos, ex directores técnicos, que bueno, me tendría que poner a nombrar, no me alcanzarían porque siempre cada uno me ha dejado su impronta y bueno, agradecido a toda, como dije, a toda la ciudad, todo el apoyo familiar, que también es muy importante uno estar siempre con ese apoyo y que uno vaya creciendo día a día en esto y bueno, dejarle saludos a toda la familia, en especial hoy a mi abuela que está cumpliendo años, quiero dejar un beso grande a mi abuela Nela que cumple 81 años, así que quiero dejarle saludos a ella y bueno, como te dije, agradecido a vos acá, al canal y bueno, a toda la gente de New West también, allá de Rosario, de La Rosarina y bueno, gracias por la invitación.